... ...se ha tratado de un proyecto pionero en España... ...que es la introducción de dos pollos de águila perdicera... ...como saben ustedes es una especie en extinción... ...aquí en la Comunidad de Madrid y yo creo que en toda España... ...y que mediante la técnica de hacking... ...lo que hace que estos pollos criados en cautividad... ...en el Hospital de Grefa... ...en colaboración con la Fundación FIDA de la Comunidad de Madrid... ...se van a depositar en un nido para su introducción en este hábitat... ...tan especial como es esta cepa de los ríos Cofi y del Bercha. Se trata de una técnica pionera en España... ...quizá en este momento la única... ...y por tanto creemos que es de un interés importantísimo... ...tanto para... ...la comunidad medioambiental y científica española... ...y obviamente de la Comunidad de Madrid. ... Gracias por ver el video